Con la final idea de que más profesores de educación física enteran sus clases a alumnos de educación especial o con capacidades diferentes, se llevó a cabo un curso de deporte adaptado, donde se explican las diferentes modalidades del mismo, cómo enseñarlo a los alumnos, tomarles sabor y llevarlo de la práctica lúdica a la competitiva, como platicó el organizador Antonio García. Se trata de darles un poco de teoría a los maestros de qué es el deporte adaptado, cuáles son los deportes que los niños pueden participar y lo hacemos también práctico, los hacemos partícipes en las actividades de los niños, entonces para que ellos aprendan y puedan transmitir los conocimientos del deporte adaptado hacia sus alumnos. Manejamos lo que es débiles visuales, también manejamos sillas sobre ruedas, manejamos también especiales, chicos especiales, sordos también atendemos, entonces todas las discapacidades que pueda haber nosotros atendemos a los niños para canalizarlos al deporte. Curso que fue impartido por la especialista Hugo Candia, quien señaló como necesario que las personas con capacidades diferentes participen en las actividades como el deporte de forma integral. Es por eso que la importancia de que el educador físico se empiece a involucrar en esta parte, en conocer cuáles son las discapacidades, qué es el deporte adaptado, cuáles son las condiciones y básicamente poder atender ese rubro de la población que cada vez es mayor a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos tomando aspectos generales, lo que es la discapacidad, el deporte adaptado, inicios de deporte adaptado, el inicio al entrenamiento en algunas personas con discapacidad y enfocado básicamente a descubrir personas que quieran participar en este deporte. El objetivo es que la gente de educación física de aquí de Zacatecas participe en esta modalidad. Los chicos con discapacidad están en todos lados, pero necesitan atención, necesitan oportunidad, necesitan estimularse y qué más que la gente de educación física se lo puede ofrecer. Para con ello tener en la parte social inclusión de las personas con discapacidad y en la parte deportiva campeones que nos representen a nivel internacional. Con imágenes de Osvaldo Martínez, para el Sistema Informativo CISART, Lalo Buenavides.